Hello amigos, yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Isa, y ella vino de modelo para el video de hoy. Hoy les voy a mostrar cómo maquillar una carita redonda y que se vea menos grande. Este es un maquillaje para fiestas y se ve un poquito recargado porque la luz se traga todo, entonces lo quise hacer con los colores más intensos y más oscuros para que ustedes vieran todos los pasos. En el video de hoy vamos a ver cómo se hace la piel y en el próximo video veremos cómo se hacen los ojos. Primero vamos a hidratarle súper bien la carita para que la base nos riegue muy bien. Con esta cremita Bye Bye Under Eye de It Cosmetics le voy a hidratar muy bien la zonita del objeto. Con este primer de Smashbox le vamos a poner en toda la zona T, o sea aquí, aquí, aquí y aquí. Eso nos va a ayudar a matificar, a que la base riegue mucho mejor y se vea menos basada. Y encima le voy a poner este Fix Plus de MAC. Y le voy a hacer un masajito en toda la carita con mi dedo. De base voy a estar combinando estas dos bases, esta es la de Tarte Rainforest of the Sea y esta es la L'Oreal Infallible Pro Mask. Esta la voy a poner en su zona T y esta la voy a poner en el resto de la cara. Ya que terminamos de difuminar la base, vamos a taparle las ojelitas y si tiene alguna imperfección, con este corrector de Kat Von D, el Lock It. Con el Contour Kit de Anastasia Beverly Hills nos ayudamos de un poquito de aceite y vamos a estar usando este tono y este tono. La idea con esto es centrar la tensión de su cara en esta parte para que se vea mucho más angosta. Entonces el tono claro lo vamos a poner aquí y el tono oscuro lo vamos a poner como alrededor de la carita para que se vea más angosta. Y nos dé la ilusión óptica que termina donde está esta oscuridad. Tengan en cuenta que en el video lo estoy haciendo mucho más exagerado y con un color más oscuro para que la cámara lo alcance a captar. Ponemos un poco en la nariz, que los dos lados nos queden parejos y esto hará que la nariz se nos vea más angosta. Lo mismo en la punta hará que se vea más respingada. Si ponemos oscuridad debajo de los labios también hará que se vean más prominentes. Y lo difuminamos muy bien con una esponjita o con una brochita si tú prefieres. Con un polvito suelto le voy a sellar las partecitas donde pusimos el iluminador. Este es un polvo translúcido que no aporta más color. Y con una brochita dando toquecitos voy sellando el resto de la cara. Para marcar aún más los contornos vamos a usar esta palética de Lorac. Para darle un poquito más de calidez, complementar el contorno vamos a poner este bronzer, el de Benefit. Y este lo vamos a poner como donde pusimos el contorno, pero no va a estar tan definido, sino que va a estar más difuminado por toda la carita. Y ahora pasamos a limpiar el exceso de polvo. Ahora vamos a usar este rubor de Tarte. Entonces como la idea es traerle atención a esta parte de la cara, no vamos a llevar el rubor muy atrás, pero tampoco muy adelante. Para que no se vean los cachetitos más grandes, entonces ella sonríe y lo ponemos justo donde termina la manzanita. Y no lo pasamos de donde termina la ceja. Con esta paletica de iluminadores de Tarte vamos a estar iluminando las partes más altas. Se mataron. E igual este rubor no lo vamos a traer muy atrás para que la luz permanezca en esta zona central de la cara. También ponemos en el arco de cupido, en la punta de la nariz y en el tabín. Y le vamos a hacer los labios nudos. Y primero se los vamos a alinear con un tono, un tris más oscuro del labial que vamos a usar. Y con este labial de Clinique la vamos a rellenar. Y todo esto lo sellamos con este setting spray de NYX. Así quedó la piel de Isa, le voy a hacer los ojos y ya nos vemos. Y bueno amigos, así quedó la piel de Isa, espero que les haya gustado mucho. Si ustedes quieren ver el video de cómo se maquillan los ojitos, será el próximo video. Si te gustó este video déjame un me gusta, escríbeme en los comentarios cuál fue la parte favorita, suscríbase y prende la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Quiero darle un saludo muy especial a Rosemari Mendoza. Gracias Rosemari por escribir en mi video. Si tú quieres que yo te salude en mi próximo video, solamente déjame en los comentarios. ¡Chao! ¡Suscríbete!